Vamos a ver en este video un resumen de The Reckoning, un libro de Jacob Saul sobre la historia de contabilidad. Saul es un profesor de historia y de contabilidad en una universidad muy prestigiosa de los Estados Unidos. Escribe este libro en 2014 para la editorial Basic Books. Tiene 13 capítulos realmente interesantes. El primero de ellos no nos habla de la contabilidad como la conocemos hoy por partida doble, pero sí de dos cosas que Saul ve como precursores y cosas necesarias para la contabilidad por partida doble en Occidente. Lo primero es el ábaco y lo segundo, la utilización de los números arábicos o fenicios, porque sin esos y utilizando los números romanos eso iba a ser imposible tener una contabilidad por partida doble. Farolfi y menciona también a otra casa comercial, dos casas comerciales, las cito acá, las utiliza Saul para decir, ya había algo de contabilidad, muy parecido a una partida doble antes de los ejemplos de Luca Pacioli y de Benedetto Cotrugli que mencionan por ahí como inventores de la contabilidad. En el capítulo 2 lo menciona en más detalle con Francesco Dattini. Dattini, el comerciante de Prato. Prato, una ciudad cercana a Florencia. Él muere en 1410, nace en 1335 y hay una gran cantidad de referencias contables de Dattini. Aquí podemos ver su negocio en detalle porque tenemos amplio documento de su contabilidad. ¿Por qué lo tenemos? Porque a pesar de ser una persona que murió 600 y pico años atrás, hace unas décadas en su casa en Prato, en una modificación a una escalera, se encuentra escondido la contabilidad de este comerciante. Una contabilidad por partida doble, protocontabilidad. Incluso Sol nos menciona cosas interesantes como, una cosa decía Dattini, una multa de 10 soldi cura cualquier error contable de un asistente de Utenga. Lo multas y empieza y va bien la contabilidad. Interesante esto y este descubrimiento de hace unas décadas nos permite ver la contabilidad en el uso y costumbre de los comerciantes del medio Evo empezando el Renacimiento Italiano. Un poquito antes del Renacimiento Italiano. El capítulo 3 nos menciona también la protocontabilidad, ya un poquito más sofisticada, ¿de quién? De Cosme Medici. El fundador, no de la dinastía de los Medici, pero sí del Banco de los Medici. Empieza entonces a tener el Banco de los Medici una contabilidad impecable por partida doble. Y podemos conocerla bien, ¿por qué? Porque la ley de 1427 de Florencia, la ley de Catastro, manda a los comerciantes a llevar contabilidad por partida doble. Y nos dice Sol en este capítulo que los jueces en Florencia, en ese tiempo, véanse cuándo, una contabilidad, estamos hablando de 600 años atrás, ya los jueces veían los libros contables para decidir las controversias entre comerciantes. ¿Qué contabilidad era? La contabilidad por partida doble. Todo esto, Datini, los Medici, ¿antes de quién? Antes de Cotrugli, antes de Frailuca Pacholi. Ya había contabilidad. Y la ausencia de esa contabilidad, solo describe bien este artículo, fue la ruina del imperio de los Medici, ¿por qué? Dejaron de llevar contabilidad en forma meticulosa, se arruinó el banco. El capítulo 4 nos habla de la contabilidad que conocemos hoy, Frailuca Pacholi. Tenemos un video interesante sobre la vida de él. Y tenemos otros sobre la suma aritmética, el libro fundacional de Luca Pacholi, sobre la contabilidad por partida doble. Recordemos que la contabilidad nuestra es una contabilidad por partida doble. Y algo irónico que nos cuenta Sol. Paralelo al nacimiento de la contabilidad formalmente con el libro de Frailuca Pacholi, tenemos también al imperio español quebrando en Felipe II y su papá Carlos V, a pesar de que la sanción pragmática en 1552 hace algo parecido a lo que la ley de catástrofe había hecho en Florencia. Manda a que los comerciantes lleven contabilidad por partida doble y que el imperio también lo lleve en 1556 con un funcionario que se llamaba el Contralor General. Estas cosas no fueron perfectas en España. Se trató y se quiso tener la copia de la contabilidad veneciana de la partida doble, pero no se logró. El imperio entonces quiebra en varias ocasiones. El capítulo 5 es dedicado a un imperio nacido del imperio español y es Holanda, un país que se independiza de los españoles. Y Holanda no solamente es el primer país capitalista propiamente tal, sino que es también el primer país que nos da a nosotros una compañía como la conocemos hoy. Una compañía con accionistas, con un gerente independiente de sus accionistas y nos habla de casos muy interesantes. Sol, entre esos, empieza el capítulo hablando de una queja que tenían algunos accionistas de que no podían ver el libro de contabilidad porque la administración de la empresa, la compañía de las Indias Orientales, había el bochinche era que habían untado los libros de bacon, o sea, un pedazo de puerco, para que un perro se lo comiera y no se pudiera leer la contabilidad de la compañía de las Indias Orientales. Interesante que hay también una moción de que la contabilidad fuera pública, pública para todo el mundo y por interés, sobre todo, de que los franceses, los ingleses no conocieran en detalle la contabilidad de los holandeses, esa propuesta no prosperó. Luego, el capítulo sexto nos dedica no a la contabilidad de los comerciantes, sino a la contabilidad del gobierno, citando a Colbert y otros más en Francia y nos da entonces detalles de las primeras teorías de la contabilidad gubernamental propiamente tal. El capítulo que sigue, el séptimo, nos habla de Walpole, el primer ministro, el primero de los primeros ministros de Inglaterra y cómo se da producto de la mala contabilidad de unas empresas, el primer rescate a una compañía privada de la historia, un bailout. Y los llamados que en ese momento se hicieron para que las compañías tuvieran algún tipo de auditoría independiente de la contabilidad que llevaba la administración. Un capítulo número ocho que es realmente interesante, lo dedica él a Wedgwood, que es el comerciante, fabricante de porcelana, vajillas y otras cosas más. Él es el abuelo de Charles Darwin y cuál era el problema que tenía él. Se rompía la cabeza con la contabilidad por partida doble y poder entender cuánto era su ganancia. ¿Por qué razón? Porque todavía la contabilidad no entendía la cuenta de inventario, no entendía la contabilidad de costos y Wedgwood y obviamente la revolución industrial de Inglaterra de ese tiempo crea entonces la contabilidad de costos. Un gran avance en la contabilidad y en la historia de la contabilidad más allá del débito crédito existe también la necesidad de controlar los costos y la contabilidad de costos no mencionada por Pachioli, Wedgwood entonces la avanza. Regresa a Francia el capítulo 9 con Necker. Necker entonces trata de ordenar las finanzas francesas, lo hace bastante bien, pero eso no impide que el imperio caiga. Viene entonces a Iortinace, a María Antonieta y al rey Luis y la revolución francesa entonces acaba con Necker. Pero Necker y sus planes de contabilidad del sector público tienen un eco después en donde en Estados Unidos y en Inglaterra y otros países más. y nos cita entonces el capítulo 10 a los Estados Unidos de América, solo es un americano, no va a dejar de mencionar a los Estados Unidos y menciona a dos personajes en forma principal. Washington pelea contra los ingleses, pero lleva una cuenta pormenorizada y después la hace pública cuando gana la guerra contra los ingleses y la independencia de en qué se gastó la plata que el público le dio. Y por supuesto a Benjamin Franklin, un teórico del capitalismo, así lo dice Max Weber, tenemos un capítulo, un video interesantísimo sobre esto, sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En nuestro canal te invitamos a que lo veas. El 11 lo dedica a los ferrocarriles y la historia ligada de los ferrocarriles con qué? Con la contabilidad y sobre todo con el nacimiento de las firmas contables y con la auditoría. Interesante este capítulo. El 12 lo dedica a Charles Dickens cuyo papá era un contador y las críticas que él hacía a la Inglaterra de ese momento y es un capítulo la verdad que interesante lo disfruté bastante. El capítulo 13 y último nos habla entonces de la edad actual, del momento actual nos habla de Enron de casos en donde la contabilidad sobre todo con la crisis del 2008 necesita obviamente una reforma de importancia pero no es realmente un capítulo que termina el libro entero y hace una especie de sumario al final sobre la evolución de la contabilidad y la necesidad de rendir cuentas. Excelente libro The Reckoning de Jacob Saul muy interesante. Si te gusta este video visítanos en momento fiscal visita nuestro canal de YouTube síguenos en las redes sociales está atento a nuestros resúmenes de libros y el resto de los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.